Carta Mora, Carta Mora Que viene la Carta Mora, que a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones El querer hizo la jovena y un cariño de oración Que la trae y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos del colmao, la vigilan a deshora Y es que se han empecilado el saber del querer desgraciao Que embrujó a la Carta Mora Carta Mora, Carta Mora Que hace una mora que a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Que vanillo de casao, me vinieron a decir, pero ya no había besao, y era tarde para mi Que publiquen mi pecao, y el pesar que me devora, y que no me he enterao A saber de que eres desgraciado, que entró para Salsamora Salsamora ¡Naiai, naai, 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 naa! ¡Sos amoro! ¡Nai, naai, naai, naa! ¡Sos amoro! No, 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 no Gracias por ver el video.